Agenda llena en el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit. Múltiples actividades deportivas y recreativas se viven con entusiasmo. Concurso de billar, rutas en bicicleta en los municipios y extensiones universitarias y las jornadas del 28º Torneo Deportivo de Básquetbol, Softball, Fútbol Rápido y Volleyball en categorías Libre y Máster. Están listas las diferentes selecciones deportivas individuales y de conjunto de la Universidad Autónoma de Nayarit para defender con orgullo y su mejor esfuerzo el uniforme que porta abordado al corazón el logo de Lagartos One. El básquetbol, fútbol, soccer y rápido, volleyball de sala y de playa, béisbol y las disciplinas de halterofilia, karate do, taekwondo, ajedrez, atletismo, handball, judo y tenis de mesa competirán en la etapa regional a realizarse en la Universidad Autónoma de Nayarit del 18 al 23 de mayo, reiteró el director de actividades deportivas. Así es, la semana pasada se llevó a cabo la reunión ya de los delegados de la región 4 en donde asisten los estados de Colima, Michoacán, Jalisco y Nayarit se lleva a cabo también el sorteo de este evento universitario en su fase regional en donde nuestra universidad será sede de esta universidad regional en donde también se confirman los días, estaremos participando en este regional del 18 al 23 de marzo, decirles que casi en su mayoría de las disciplinas que se tiene participación será en el campus de nuestra universidad. El auditorio de la Unidad Académica de Contaduría y Administración fue sede de la entrega de reconocimientos y estímulos deportivos a la Selección One. En el evento destacó la presencia de autoridades universitarias, entrenadores y claro, los galardonados, atletas de la Casa de Estudios. Andrea Ulloa de Karate Do fue la mejor atleta del año. Sobre el tema, el rector argumentó. Sí, efectivamente, un reconocimiento más que la parte económica es el contacto directo con ellos, el estimularlos, el reconocerles su esfuerzo, su dedicación, su entrega. Y bueno, el ser deportista, aparte de ser las actividades como universitario, sus niveles de aprovechamiento, sus diferentes disciplinas y aparte comprometerse con el deporte, creo que eso es digno de reconocerse y eso es lo que intentamos hacer hoy.